Lo primero de todo es nuestro Lope de Vega favorito. Muchas gracias. ¿Qué esperas de esta película? Bueno, espero que sea una película que me toque, es lo que creo que va a ocurrir, muy emocionante y una película que llega al corazón, es lo que creo que voy a ver, ¿no? Así que nada, vengo yo con los clines, vengo ya un poco, como le decía un compañero tuyo también detrás, sufrido de casa porque vengo con una contractura en el cuello, con lo cual ya vengo con un poquito de sufrimiento y espero que la película ya termine de rematarme del todo. Vale, y lo último, ¿nos puedes contar los proyectos que tienes actualmente? Ahora estoy con la gira de Teatro del Jurado, una función que hicimos aquí en El Matadero el año pasado, dirigida por Andrés Lima, con un reparto espectacular, con Pepón Nieto, Luz Valdenebro, Cuca Escribano, Eduardo Velasco, Canco Rodríguez, José Mecnochea, Usun Jung y no sé si me dejo a alguien. Ah, Isabel Hordas también. Y también con la incorporación de Fran Perea, o sea que muy contentos. Con eso estamos, pendiente del estreno de Lo que escondía sus ojos, la miniserie de Telecinco y del estreno también de La Isla del Viento, una película que rodea hace un par de años en Fuerteventura, que se estrena el 18 de noviembre en salas. Así que bueno, muy contento. Vale, pues muchísima suerte en todos estos proyectos que te vienen ahora y si puedes dar un saludo para Movies, por favor. Pues un saludo muy fuerte para Movies y no dejáis de ir a ver las Movies que necesitamos en el cine.